Y estamos con el ingeniero Juan Pablo Vélez, que nos va a tirar algunas noticias, algunos adelantos de lo que va a tener este curso. Hola Iván, sí, así es, estamos muy cerquita de la fecha, el 28 de septiembre, para ser más precisos, aquí en Experimental. Y novedades tenemos muchas, referido a lo que es automatización, lo que es ganadería de precisión, lo que es censuramiento, plataforma web. Porque básicamente vamos a tener todas las empresas representantes de cada una de las temáticas, empresas proveedoras de servicios, de ventas de productos, por supuesto, y referentes a nivel nacional, internacional, que van a hablar sobre las últimas tecnologías aplicadas al agro. Bien, a nosotros todos los años nos sorprende la cantidad de empresas que se van sumando, ¿no? Se van sumando porque eso quiere decir que cada vez hay más tecnología, hay más tecnología y enfocada a un sector que también la sabe aprovechar. Sí, sí, sin duda. Este año tenemos una convocatoria en la estática, en la exposición, porque también tenemos una exposición estática de alrededor de 150 empresas, las cuales van a venir con toda su maquinaria y su equipamiento de agricultura de precisión. Esperamos una gran convocatoria en los dos salones simultáneos que vamos a tener y, bueno, estamos esperando, estamos preparados para recibirlos. ¿Qué público puede participar? ¿A qué público está apuntado esto? En público en general, esto yo creo que la tecnología, no hay que, todo el mundo está un poquito obligado a conocerla porque es, como decimos, es lo que se viene, así que desde estudiantes hasta asesores, productores, distintos estudiantes, inclusive de diferente nivel, que se puedan acercar y a conocer con lo que se van a encontrar cuando sean profesionales, que es un alto nivel tecnológico y, bueno, que hay que aprender a utilizarlo. En la última edición hemos estado dialogando con productores y productores que prestan servicios y nos comentaban que es tan importante sumar tecnología a los equipos porque los mismos clientes le están pidiendo tecnología en los equipos, ¿no? Sí, sin duda que la tecnología, si no te adaptás, quedás fuera totalmente del mercado. La tecnología no está por capricho propio, sino justamente para mejorar la producción, la productividad y cada productor, cada dueño de maquinaria, cada dueño del campo quiere lo mejor y maximizar el rendimiento y la productividad más que el rendimiento, ¿no? Así que hoy en día es una gran exigencia, tanto a nivel de prestadores de servicios como por parte de los asesores, una gran demanda de que estén actualizados, capacitados y con la última tecnología. Juan Pablo, recordemos a la gente la fecha, los horarios y si tienen que inscribirse o venir directamente a Manfredi. Sí, si hacen una preinscripción mejor, agilizamos un poco el proceso, el 28 de septiembre aquí en la Experimental, esperamos una convocatoria de más de 2.500 personas, realmente este año hay un interés realmente grande y muy creciente, casi exponencial, por diferentes cuestiones, así que esperamos una gran convocatoria. Y nos decía el ingeniero Bragaccini, a venir preparado, bien dormidos, porque la jornada es larga, comienza bien temprano y va a ir hasta la noche. Sí, sí, así es, con tres salones, dos salones, tres salones en simultáneo y bueno, muy apretadas las charlas, muy intensa, digamos, la información técnica que va a haber.